de la zona 15 capitalina han dejado de preocuparse por el zika y han devuelto su atención ahora al agua contaminada. Las autoridades confirman seis casos del llamado norovirus. Después de generarse alarma en la zona 15 capitalina por posible contaminación del agua potable, el Ministerio de Salud confirmó el contagio del norovirus en seis pacientes que son atendidos en un centro asistencial privado. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a los guatemaltecos a extremar las medidas de prevención para evitar un contagio y acudir a un centro asistencial si presenta alguno de los siguientes síntomas. La facilidad de su transmisión es fecal oral, eso significa de que fácilmente uno puede ingerir partículas de este virus y a desencadenar la enfermedad. Por ejemplo, si un niño con esta infección empieza con síntomas de náuseas, vómitos, diarrea, entonces fácilmente uno puede adquirir esta infección a través del contacto con estos fluidos. El contacto con los fluidos corporales del paciente infectado podría provocar que una persona desarrolle la enfermedad. Lo importante es la prevención que como siempre lo recalcamos nosotros con el lavado de manos, cuando alguien empieza con este tipo de síntomas, usar desinfectantes o tratar la manera de siempre antes de manipular alimentos, pues siempre lavado de manos antes de eso.